Yo también tengo miedo de que me salga mal Si me miro al espejo me parezco a papá De todo lo que pienso no digo ni la mitad Desconfío del tiempo si tengo que esperar Yo soy de los que viven enamorados Quiero vivir, reír y llorar La vida es eso que pasa Mientras pasa el tiempo No tengo demasiado, siempre fui un pibe más Pero me sobran cosas que te pueden faltar Si me encuentran soñando no quiero despertar Yo prefiero vivir a tan solo durar Quiero vivir, reír y llorar La vida es eso que pasa Yo también tengo miedo de vos 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 Yo también tengo miedo de que me salga mal Si me miro al espejo me parezco a papá De todo lo que pienso no digo ni la mitad Yo prefiero vivir a tan solo durar Quiero vivir, reír y llorar La vida es eso que pasa La vida es eso que pasa Mientras pasa el tiempo Yo también tengo miedo de vos Yo también tengo miedo de vos Yo también tengo miedo de vos Mientras pasa el tiempo Mientras pasa el tiempo